El rightly appreciated them. El 1, el suelo. El 1, el suelo y el suelo. El 1, el suelo y el suelo. El suelo y el suelo. y en la tierra del marzo se lo ponen los niños y los niños y los niños y ven ya las Gracias por ver el video. el día de la noche náutá. Chau a ti más oír a tu madre. Si, fíjate, a ti más oír a tu madre, ¡pá! A ti más oír a tu madre. discípulo, ¡pá! Mi qué oír a tu madre. Aquí no le veía, no le veía. Aquí no le veía. Pero el miedo de lo que es tu madre ha sido más. Ya v sharper la vida. Y luego viera a tu madre a tu madre. El miedo se volviera, luego no lo vería, se el miedo. se puede permitir que los niños se han venido de la edad que tenga la vida y que los niños son los que están disponibles y los niños se generan en el mundo de la vida, al principio. ayer al principio ayer 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 Así que nosotros vamos a la carne y si no nos vamos a dejar hacerlo, el pecado es que nosotros vamos a comer. Ahora, vamos a tener un poco de agua, Y para nosotros tenemos un poco de agua. la mano y se paga a punto de vista. Cuando la señora trabaja en tu vida la gente se paga en tu vida. Entonces, cuando tú vas a la gente se paga en tu vida. La gente se paga en tu vida. Y en tu vida, luna de tu vida, ya está en tu vida. Cuando el rey se paga, la gente se paga en tu vida. 2 horas de olas 2 horas de olas 2 horas de olas para que el agua se le dieran a la ropa y la espalda y de los animales que se le dieran a la ropa y la ropa para que el agua se le dieran a la ropa Pero a la ciudad no hay tierra que hay tierra que hay gente que hay, Hay gente que hay tierra que hay, La historia muestra la cualidad importante de Quichua pensaba sobre las plantas y animales. Es decir, que las plantas y animales eran antes humanos. Que las cualidades particular que tenían en la vida continuaban a ser las cualidades de las plantas y animales que se convirtieron. En algún modo o otro, dentro de estas especies, hay algo más humano. En la historia de la naturaleza, la naturaleza puede ser la naturaleza, pero la naturaleza puede ser la naturaleza. En Amazonia, la naturaleza no es moral. Tres pueden matar. Muchos son miedo cuando llegan a la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza que las plantas de las plantas de la naturaleza en el otro. Esto es un ejemplo de una de las plantas que tiene una calidad de la naturaleza.